Y como bien lo adelantaste, Anita, hace unos momentos, don Enrique Guzmán asistió a la Fiscalía General de la República para ratificar la denuncia que existe en contra de Frida Sofía y de Gustavo N. Ahorita platicamos. Voy con todo. Caiga quien caiga. Esa niña no se sale con la cinta. Está cansado, maestro, de cómo han tachado su palabra. Mucho coraje con mucha gente que me ha instalado pensando que soy un puerco. Hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías. Esos son inventos de una nulada. Alejandra, ¿Alejandra está de acuerdo con todo esto, señor? Alejandra está de acuerdo con todo esto, señor. Caiga quien caiga. Ya no hay manera de arreglarlo fuera de la ley, señor. ¿Ustedes tienen que evitar que este leatro? Ahorita vas a ampliar algo en la denuncia. Voy a ratificar. ¿Vas a ratificar? ¿Ha podido hablar con Alejandra, señor? ¿Ha podido hablar con Alejandra? ¿Cuáles son los términos de la denuncia? Se decía que iba a ser por la vía civil, por el daño moral. No. Es por el daño moral. ¿Cómo se la está formulando su abogado? No, no se preocupe, no le voy a acercar más. Va a terminar la cárcel. Ya no hay manera de arreglarlo fuera de la ley, señor. No lo vemos, no lo vemos quebrada, señor. Ella está obligada a venir a responder la denuncia. Molesto. Cuidado, cuidado. ¿Qué mensaje le dice a Frida Sofía, maestro? Ya le quitó el apellido. Maestro, pero al parecer Alejandra no estaba tan de acuerdo en esta situación de demandar, porque es su hija también al final de cuentas, ¿no, señor? Bueno, oye, ya que el señor Enrique N. anda ahí en la fiscalía, de una vez que va a recoger la denuncia que le interpuse el día de ayer, denuncia penal por los delitos de fraude procesal, falsedad ante autoridades y amenazas. Y él dice que tiene míos donde yo digo que es un ladrón y que más y que es un violador. Que los presente, porque yo sí tengo los videos donde él me amenaza, donde está mintiendo y además de una vez ya que anda por ahí que le entreguen la denuncia, ¿no? Penado que le interpuse. Y ahora también dice que le pagaste a Frida Sofía. Imagínate. Tendrá que demostrar, ¿no? Pues sí, porque... El depósito, el giro, el... El grupo imagen. Que no existe, pero... Imagen televisión. Pero acuérdate que el que acusa tiene que probar. Pero fíjate que sí lo veo muy molesto, muy enojado. No deberían molestarse con la prensa porque ellos han provocado todo esto. De boca de ellos ha salido toda la información. Sí, claro. Nadie inventó nada. Frida fue la primera en hablar, destapar esta cloaca. Ellos habían dicho, ay, no, ya en privadito, ya en secreto, en familia. Ellos siguen dando declaraciones, entonces no nos culpen, ¿no? Además, finalmente, los medios de comunicación son eso, el medio entre quien quiere dar la declaración y el público. Y la gente, claro. Tanto que... Tanto que... Vínculo, porque si no, no se dan. Dicen, ustedes no son el vínculo, nada más son el culo. El medio. Así dijo Yáñez. Perdón, pero así dijo Yáñez. ¿Sabes qué? Yo no puedo hacer eso, Anita. Yáñez nos quitó el vínculo. El vínculo. Somos el medio, justamente, que damos a conocer las declaraciones. O sea, Frida Sofía te eligió a ti. Claro, así es. Enrique Guzmán eligió otros medios. Entonces, tampoco nos podemos echar entre nosotros, porque nosotros somos simplemente los que presentamos las declaraciones. Punto. La demanda que interpusiste, ¿es por vía civil o penal? Penal. Penal. Igual que él, ¿no? Sí, sí, sí. También, entonces... ¿Nos puedes volver a decir? Ah, este... Es que aquí tengo la... ¿Falsedad de declaraciones? Es el delito... Fraude procesal. Falsedad ante autoridades y amenazas en agravio del que suscribo, o sea, yo. Entendemos. Y pues lo único que dijo Enrique ahorita con los medios fue, caiga quien caiga. ¿Ese no era un programa? Sí. Ah, yo pues... Una frase muy hecha, ¿no? Entonces, vamos a ir todos al programa. Una frase ya muy hecha. Que quiere a Frida en la cárcel, por lo que entendí. Y que a Frida en la cárcel, o sea, entonces, ¿dónde está... El abuelito dulce. El abuelito dulce y el querer arreglar las cosas. De verdad nos confunden, nos confunden. No, yo tampoco. Y siguen con estas declaraciones de esta niña que no está bien, o sea, no va por ahí. Oye, yo te quiero decir que Frida Sofía se ha sometido a diferentes peritajes psiquiátricos allá en Miami y lo van a presentar. Entonces, yo creo que les van a tirar este asunto. Ah, porque dicen, no ha llegado la denuncia, la está preparando.